Este es un corte informativo. Hola, muy buenas noches, mantengas informado. Le invitamos a que nos acompañe en el siguiente corte informativo que tiene para usted las notas más importantes generadas en las últimas horas. Acompáñenos. La presidenta del DIF estatal, Leticia Cuello de Velasco, fue reconocida por su labor a favor de la infancia, madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores con el Premio Nacional Donatzin 2014 que entrega el Instituto Nacional de Evaluación. Con el propósito de abatir la deserción escolar en el nivel medio superior, el gobernador Manuel Velasco Cuello anunció que en un año y medio se han entregado más de 68.000 becas a estudiantes de Alcobach. Durante la entrega de más de 26.000 paquetes de insumos agrícolas, el Ejecutivo Estatal aseguró que los apoyos del programa Maíz Sustentable se han duplicado. La Conagua anunció que la posible formación de un ciclón topical en el Océano Pacífico no afectaría territorio chiapaneco. Liconza inicia campaña de información sobre beneficios de productos lácteos en municipios indígenas de Chiapas para combatir el consumo de refrescos embotellados que generan diabetes y obesidad. Con talleres y pláticas enfocadas a docentes, alumnos y padres de familia, la Procuraduría General de Justicia del Estado atiende a la violencia y al acoso escolar. El fin es resolver la problemática de manera informativa y orientada. El gobierno federal invertirá durante este año un monto de 756 millones de pesos en materia de infraestructura, equipamiento y prevención en México, informó la Secretaría de Gobierno. El Instituto Nacional Electoral anunció que pedirá a la Secretaría de Hacienda una ampliación de su techo presupuestal para este año por 230 millones de pesos. La Asociación de Libreros de Chiapas realizará la presentación del libro El Abogánster de Eugenio Aguirre. La ponencia se realizará el miércoles 10 de junio en Tuxlautierres. Para seguir de cerca la Copa Brasil 2014, esta noche en punto de las 22 horas, inicia el programa De Zurda con Diego Armando Maradona a través de la señal de Canal 10. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo. Lo invitamos para que nos siga en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Diagonal10noticias para que le dé like y nuestra cuenta de Twitter, arroba10noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. Este fue un corte informativo.